Bueno, primero de todo, buenas tardes. Soy Esther Izquierdo, presidenta del Cluster de Energía Fisienda a Cataluña. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de participar en este simposio y sobre todo por poder estar en esta mesa sobre empoderamiento del consumidor en el nuevo escenario energético, que creo que es uno de los puntos clave que podemos hacer con el consumidor, porque, como decían hace poco en la mesa anterior, esto es cosa de todos. Por lo tanto, a ver cómo lo podemos motivar y ayudar. Seguramente, ya se ha ido comentando que en noviembre del 2016 la Comisión Europea presentó el paquete legislativo Clean Energy for All Europeans necesario para hacer frente a esta transición energética. En este paquete contemplaba, entre otras, las nuevas directivas en materia de energías renovables, eficiencia energética en edificios y mercado eléctrico. Los objetivos que se marcaron en este nuevo paquete es lo que comentábamos, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernal del 40% respecto al 1990, la mejora del ahorro y la eficiencia energética en un 30% y la contribución de las energías renovables en un 27% en el horizonte 2030. Este nuevo marco legislativo se centrará en cuatro ejes. El primero de ellos es dar a los consumidores un papel activo y central en el nuevo modelo energético, poniendo al ciudadano en el centro. Esto es el objetivo de esta mesa. Poner la eficiencia energética en primer lugar, reflejando que la fuente más económica y más limpia de energía es la que evidentemente no hay que producir. Y ofrecer las mismas oportunidades para todas aquellas tecnologías de energías renovables y organizar un mercado eléctrico competitivo. Como comentaba, este nuevo modelo energético, los consumidores, tanto particulares como empresas, pasan a ser consumidores activos, con la posibilidad de poder consumir, generar, almacenar, vender energía eléctrica al tiempo que gestionan su consumo. Nos lo comentaban los ponentes de la mesa anterior. El consumidor cambia su papel. Y también nos recordaban que el pasado 22 de enero el Consejo de Ministros aprobó la emergencia climática con más de 30 medidas, algunas de ellas y todas pensando en la ciudadanía y recordando lo mismo, que hay que situar al ciudadano en el centro. Por todo esto, desde el Cluster de la Energía Eficiente de Cataluña, donde somos más de 160 socios, entre los que hay empresas privadas, administraciones públicas, centros de investigación y universidades, así que lo que intentamos es cubrir toda la cadena de valor del sector energético y colaborar entre nosotros, que antes decían que hay que juntar la parte de empresa y privada con la parte de la universidad. Pues esto es lo que intentamos desde el Cluster. Creemos que el cambio climático es cosa de todos. Así que poner al ciudadano en el centro es una necesidad para que entre todos podamos contribuir a alcanzar los objetivos fijados. Nosotros desde el Cluster trabajamos en seis áreas estratégicas. Cada una de ellas aporta valor a esta transición, pues el autoconsumo de las energías renovables, la movilidad sostenible, la edificación eficiente, la industria eficiente, la digitalización de la energía y las redes inteligentes. A continuación, ya paso a presentarles el primer ponente de esta mesa, que estoy seguro que entre ellos cuatro nos darán puntos de vista muy interesantes de cómo empoderar al consumidor. El primero es el señor Héctor Perea, doctor en Ingeniería por la Universidad Técnica de Múnich. Fue investigador invitado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en 2012 le otorgaron el premio a la innovación TR35. Actualmente es el director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de CEPSA. Muchas gracias, Esther, por la introducción y buenas tardes a todos. Muchas gracias a Joan y a Funseam por contar otra vez conmigo en esta ocasión. Voy a aprovechar la oportunidad que se me ha brindado de abrir esta mesa para dar un poco más de contexto al reto del empoderamiento del consumidor en el contexto del reto de la transición energética. Y para ello voy a apoyarme en el informe nuestro, el CEPSA Energy Outlook. Vamos a publicar muy próximamente la nueva edición y nos viene muy bien para dar un poco más de contexto sobre este empoderamiento. Voy a apoyarme en el marco y voy a empezar mostrando las cuatro palancas que identificamos próximas al consumidor y que conectan el marco energético y el reto que tenemos por delante. El primero de ellos es muy sencillo, es el más cercano y es nuestro estilo de vida. Es la forma en la que cada uno de nosotros vivimos nuestra vida, las decisiones que tomamos y en definitiva las acciones cotidianas que hacemos cada uno de nosotros. El siguiente eslabón que identificamos es la tecnología y es la que nos permite también adoptar distintos estilos de vida. Y las nuevas tecnologías también nos permiten evolucionar en la forma en que cada uno de nosotros también vivimos nuestras vidas. Todo esto no sería posible sin la energía, que es la que hace posible que esa tecnología también funcione y nos posibilite las grandes dimensiones dentro de todas nuestras vidas. Y finalmente, la cuarta y consecuencia de todo lo anterior es la huella, el impacto ambiental que deja como consecuencia los tres eslabones anteriores que hemos mencionado. Y por traerlo de una forma un poco más cercana a todos nosotros, vamos a ilustrar en la siguiente gráfica lo que sería la huella de CO2 media del ciudadano mundial aproximada a acciones cotidianas de todos nosotros. Por ejemplo, la primera de ellas, cocinar, empleamos aproximadamente el 3% de nuestra huella de CO2 en cocinar, un 14% aproximadamente en aclimatarnos en la temperatura, bien en verano o en invierno, mientras de calefacción o aire acondicionado, un 1% en iluminar nuestro hogar, un 5% aproximadamente en hacernos la vida más fácil con los electrodomésticos y ya saliendo del hogar, pues nos desplazamos. Un 13% aproximadamente serían las emisiones del coche, un 3% en viajar en avión, un 1% en viajar en otros medios de transporte y un 11% también en que los objetos y las mercancías también que consumimos viajen hasta nosotros. Una gran parte también muy importante de nuestra huella, en torno a un 38%, se invierte en producir los bienes y servicios que consumimos. Es la parte a lo mejor menos visible, pero que también generamos en la medida que consumimos productos y servicios. Y finalmente un 2% en la producción de los alimentos que consumimos. Y eso en conjunto define aproximadamente los 4.000 kilos de CO2 medios del ciudadano mundial que emitimos en nuestras vidas. Bien es cierto que esa media no refleja las diferencias, por ejemplo, regionales y también individuales. Y así el ciudadano medio, por ejemplo, en Estados Unidos tiene una huella más cercana a los 15.200 kilos. El ciudadano medio español en torno a los 5.400, un poco por encima de la media a nivel mundial. Y un ciudadano, por ejemplo, medio en la India emite unos 2.200 kilos, muy inferior a la media, por ejemplo, de Estados Unidos. Por profundizar un poco más en los cuatro elementos de los que hemos hablado al principio. El primero, el estilo de vida. Y hay dos palancas esenciales que determinan en nuestro estilo de vida todos los eslabones que vienen a continuación. Uno de ellos son las circunstancias de nuestras vidas. Son aquellos factores que no controlamos. Donde nacemos, el país, donde vivimos, las condiciones climatológicas de ese entorno. Las circunstancias también, por ejemplo, económicas de las familias donde vivimos, pues son factores generalmente que de origen, pues más o menos, nos vienen dadas. Sin embargo, hay una parte muy importante, que son las preferencias que tenemos, que responden más a nuestros gustos, a nuestros deseos, que sí que son las que nosotros controlamos con gran grado de libertad. En ambos, en ambos palancas, en los próximos años, se van a producir fenómenos y evoluciones muy importantes que van a hacer que cada vez tengamos un mayor empoderamiento. Del lado de las circunstancias, el crecimiento económico y el desarrollo de la economía también, pues va a impulsar un importante crecimiento de la clase media. Eso va a redundar en un mayor poder adquisitivo y eso también redunda en un acceso a mayores posibilidades para todos nosotros. Por ejemplo, por dar algunos números, en torno a 200 millones de personas de aquí al 2030 tendrán acceso a la electricidad por primera vez. Unos 340 millones tendrán acceso a su primer coche por primera vez. Perdón, a su primer smartphone. Unos 500 millones a su primer coche y en torno a 100 millones, a lo mejor, de personas tendrán acceso a su primer coche eléctrico en los próximos años. Del lado de las preferencias, también se produce un cambio muy significativo. Y es la evolución generacional normal. Y para el 2030 esperamos que aproximadamente el 70% de la población sean bien millennials o generación Z, que llamamos a día de hoy. Y eso lo que traerá son cambios muy significativos en torno a las opiniones y también a las pautas de consumo. Pasando al segundo eslabón que mencionamos, la tecnología. Se ha hablado mucho a lo largo del día de hoy. No hace falta que me tenga en exceso. Pero tenemos a nuestras puertas un sinfín de tecnologías que nos ofrecen aplicaciones en todos los ámbitos de nuestras vidas. Muy cercanos a nosotros y que en definitiva nos permiten elegir opciones que antes estaban difícilmente en nuestras manos. Y eso lo vamos a ver desplegado en los tres ámbitos que hemos identificado de nuestra vida en general. Tanto en el ámbito residencial, en el transporte y también en el sector donde trabajamos. Por profundizar un pelín más en la tecnología y cómo adaptaremos la tecnología. Qué factores condicionan que adoptemos una tecnología u otra. Sea por ejemplo cuando abordamos la compra o no de un coche. Hay tres factores o palancas fundamentales que identificamos. Una primera es la conveniencia. Es decir, cómo de fácil o difícil una tecnología nos hace nuestra vida. Es esencial que una tecnología nos aporte una mejora o al menos no nos haga la vida muy difícil. La segunda es el coste. Tanto el de acceso a esa tecnología como el coste en su concepto más de vida y de uso de esa tecnología. Y el tercer factor, cada vez más relevante también, es la sostenibilidad. Bien por convicción o bien por el pulso y también mayor incentivo regulatorio que vamos a ver en los próximos años. Por poner un ejemplo, cuando una tecnología está compitiendo por desplazar a otra, se produce una lucha muy fuerte en conquistar estas tres dimensiones para desplazar a la anterior. Un ejemplo muy claro lo vimos en la bombilla. La bombilla incandescente en esas tres dimensiones, en conveniencia, coste y sostenibilidad, se ha ido viendo gradualmente desplazada por las bombillas de bajo consumo, las bombillas LED. A día de hoy una bombilla LED nos ofrece desde el punto de vista del tiempo de vida muchos más años, la tenemos que recambiar menos, nos hacen ese sentido de la vida más fácil. En cuanto a iluminar, iluminan de una forma similar. El coste es significativamente inferior, si medimos también teniendo en cuenta el coste del consumo de esa bombilla. Y en términos de sostenibilidad tampoco hay duda. ¿Cuál es la consecuencia de esa conquista de esas tres dimensiones? Pues que gradualmente y de una forma muy ágil, por tratarse de un bien relativamente asequible, ha desplazado por completo a la tecnología anterior. De tal manera que para el 2030 prácticamente todas las bombillas nuevas, la venta de nuevas bombillas, eran de bajo consumo. Una lucha similar está ahora mismo desencadenando en el sector del automóvil, entre el vehículo de combustión tradicional y el vehículo eléctrico. Y en las tres dimensiones, en este caso en el coche, por ejemplo, definimos la conveniencia, podrían ser dos puntos de entrada, la autonomía o el tiempo de repostaje. Pues ahí todavía el coche de combustión generalmente ofrece más ventajas que el coche eléctrico. En términos de coste, el precio de compra todavía es muy superior en el caso del eléctrico, pero en el coste de la energía es verdad que ofrece ciertas ventajas posiblemente el coche eléctrico. Y en términos de sostenibilidad, si lo medimos en términos de CO2 y en términos de emisiones en tubo de escape, en general el vehículo eléctrico gana al vehículo de combustión. Es decir, que ahora de momento hay un cierto equilibrio o batalla en estas dos dimensiones por conquistar esas tres dimensiones que veíamos de cara al consumidor. Es por eso, porque todavía posiblemente la tasa de penetración de vehículos eléctricos está viendo limitada. Si bien esta tecnología consiguiera conquistar estas dimensiones en los próximos años, pues posiblemente veríamos una aceleración más acentuada. Pasando a la tercera palanca que mencionábamos, la energía. En los tres ámbitos, tanto en el residencial, en el desplazamiento y también en donde trabajamos, existen retos muy diferentes en términos de energía. En el hogar, por ejemplo, es un ómbito que está bastante electrificado. Observamos una gran penetración de la biomasa todavía. Eso quiere decir que prácticamente el 30% de la población mundial todavía cocina con ramas y carbón, que nos parece algo increíble, pero eso pasa todavía a día de hoy. Y en la electricidad, pues una gran parte de esa electricidad, aunque nos parece limpia en casa, es verdad que en el origen se genera con combustibles fósiles y en muchos casos con carbón, sobre todo en algunos países asiáticos. En el transporte, obviamente el petróleo todavía siendo la principal energía de consumo, con una tasa todavía muy baja de electrificación y en el entorno más industrial todavía tenemos una importante penetración de los combustibles fósiles para generar, sobre todo, altas temperaturas para muchos de los procesos industriales. Sobre emisiones hemos hablado. La consecuencia de toda la anterior son las emisiones de CO2, retos en las tres palancas, producción eléctrica, una de las principales emisores de CO2 todavía a nivel mundial, 37%, 25% en uso de carbón y gas para la industria, un 23% de las emisiones todavía se dedican en el petróleo para el transporte y el 10% restante serían otras aplicaciones. Y por ir concluyendo, volviendo otra vez al consumidor, todas las nuevas tecnologías que se acercan a nosotros nos van a posibilitar adoptar nuevas alternativas que van a tener, sin duda, un impacto en la huella también que dejamos. Y muchas de las que vamos a poder tener acceso, muchos de nosotros, pues posiblemente contribuyan en esa buena dirección y estarán muy de la mano en que las adoptemos nosotros. Y eso ayudará en parte a mitigar el incremento que, por otro lado, y en otras regiones del mundo, acarreará esa mejora de calidad de vida para posibilitar la mejora en otros entornos del mundo. Y, simplemente por finalizar y recalcar en el marco que mencionábamos, que partiendo de un estilo de vida individual, la suma de todos estos es lo que nos conecta con el reto que tenemos por delante a nivel global. Y el empoderamiento que vamos a tener cada vez más nosotros también viene con un mayor grado de responsabilidad. Es decir, que tenemos que asegurar que ese empoderamiento lo traducimos del lado de la solución para contribuir al reto que tenemos a nivel global en el cambio climático. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Me quedo con la frase de ¿Cada acción en nuestra vida deja un impacto huella en el mundo? Porque realmente es así, ¿no? Lo que os decía yo al principio. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Bueno, el segundo ponente es el señor Xavier Farríols, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido presidente del Cluster de la Energía Eficiente de Cataluña durante los últimos tres años. Dispone de más de 12 años de experiencia en el mercado eléctrico y actualmente es el director general de negocio eléctrico de Factor Energía. Muchas gracias, Ester. Bueno, en primer lugar, agradecerla. Hoy es mi día de estreno aquí. Es la primera vez que estoy aquí. Agradecer a toda la organización, a Joan, por invitarme aquí. Mi visión, a nivel del título, he puesto una palabra que me gusta mucho. Con el Cluster de Energía estuvimos el año pasado en California, entonces, haciendo lo que se llama una misión de estudio. Entonces, descubrí realmente, me sumergí, nos sumergimos dentro de lo que es la palabra de irrupción de la demanda. Y me llegó a entender que todo lo que estamos hablando aquí de transición energética, transición ecológica, depende de cuál sea nuestro ángulo de visión, puede ser una realidad. Puede ser una realidad si metemos dentro, dentro de todo este caldo, de que estamos creando entre todos, a lo que es el consumidor. Yo creo que me gusta siempre empezar desde un punto de vista que me lo llevo a casa. Me lo llevo a casa porque yo creo que todos los que estamos aquí creemos en lo que es la transición energética. Es decir, yo creo que todos estamos convencidos y tenemos el convencimiento de que para luchar contra la emergencia climática debemos apostar por las energías renovables. No obstante, yo creo que hay un tema que a lo mejor entre unos y otros un punto de visión puede ser distinto, que es el tema de hasta qué límite llevamos la descentralización. Es decir, yo por ejemplo en mi casa tengo a mi hijo. Mi hijo llega, pone el interruptor. Ahora mismo puede venir de carbón, puede venir del gas, puede venir de energías renovables. Pero si cambiamos lo que es el mix energético, él seguirá en casa apretando el botón. Pero si en casa pongo una placa, pongo una placa fotovoltaica, lo meto dentro del sistema y metiendo el consumidor dentro del sistema es donde creemos, bueno, creemos sobre todo desde lo que es nuestra visión de comercializadora que podemos llegar a cambiar todo lo que es el sistema actual. Y podemos luchar realmente contra lo que es la emergencia climática. La visión desde aquí, intento dar una visión de una comercializadora eléctrica. Somos una comercializadora que nacimos con el cliente uno. Estamos en el lado de la demanda y creemos desde los últimos 20 años que llevamos de existencia pues que la innovación y la satisfacción con el consumidor es la clave para seguir creciendo. Empezamos con el cliente uno hace 20 años, ahora ya somos más de 100.000 clientes. Hemos creado, viendo un poco cómo funciona el mundo, porque decimos, parece, bueno, no hablamos de nuevo, es decir, salimos de España y vemos que es una realidad. Creamos todo lo que es el proyecto del futuro de la energía. Estuvimos con la Singularity en California, hemos hecho jornadas, y hay unos vídeos que son públicos en Internet donde explica toda esa transformación que debemos hacer entre todos para cambiar y hacer realidad este cambio. En la cabeza tenemos este concepto, es decir, inicialmente hay el concepto de abonado del mercado regulado, el concepto de cliente, me gusta hablar siempre en el 2014 cuando hubo un real decreto que empezó a hablar del famoso POPC, que empezaba a involucrar el consumidor dentro del mercado eléctrico, y finalmente yo creo que hemos de hablar de prosumer, es decir, ese consumidor que produce y consume a la vez. Es la forma de meterlo dentro de lo que es toda la estructura y de entender realmente todo el concepto de transición energética. Nosotros empezamos ya hace tiempo hablando lógicamente de eficiencia energética. La verdad es que nos movíamos en un entorno un poco limitado. Empezábamos a hablar de lo que es el precio horario al consumidor, de decirle oye, puedes entrar, puedes consumir en unas horas, no obstante, la legislación, pues realmente todo el tema de la eficiencia energética hemos hecho ahora lo que es un cambio, pero todo lo que es la estructura de la factura eléctrica y todo lo que es cómo está montado, pues la verdad es que era difícil involucrarlo. No obstante, yo creo que volviendo un poco a lo que comentaba Esther en el inicio, de que es la introducción de lo que es la nueva directiva europea, coloca realmente a ese consumidor en medio. Y lo mete en el medio como eje de todo el cambio, es decir, desde el punto de vista de eficiencia energética, de estructura del mercado eléctrico y desde el punto de vista de energía renovable. Es decir, el consumidor debe ser el centro de toda esta transición que nosotros decimos. Solo si el consumidor se mueve, todo el sistema evolucionará hacia una dirección. En el mercado eléctrico sobre todo hemos de aportarle flexibilidad, hemos de aportar, hemos de facilitar que el consumidor entre en ese mercado. Le debemos hacer fácil la gestión y le debemos hacer entendible. Aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo del tema de precios. Es decir, cómo cambiará, si hablamos del prosumer, cómo cambiará la actitud de ese consumidor dentro del mercado. Cómo cambiará la curva de precios. Qué impacto tendrá con nosotros. Y, finalmente, me gustaría comentar el tema de que en 2021 la figura del agregador de demanda. Desde una visión de comercializadora, desde una visión de demanda, yo creo que en España debemos acelerar y por esto desde, por ejemplo, desde el factor de energía, desde, hemos promulgado a Cluster, la asociación en transición, en transición, para acelerar todo este proceso de agregador. El agregador realmente yo creo que ha de ser el punto final y, a la vez, el punto de inicio, diríamos, un punto de inflexión para meter ese consumidor dentro de lo que es el mercado eléctrico. Es decir, qué sentido tiene a un consumidor decirle, oye, consume por las noches o consume menos, es más eficiente por la mañana, si realmente no tiene una remuneración económica. Entonces, es muy fácil decir, consume, todo va a favor del sistema, pero si ese consumidor por el hecho de ponerlo una lavadora, por ejemplo, por la noche o por la mañana o la electricidad o jugar con el tema de calefacción eléctrica, recibe una remuneración, entonces hacemos que todo ese proceso se acelere. En especial, si tú actúas con eficiencia energética, es decir, nosotros tenemos el ADN inicialmente eficiencia energética primero, luego viene toda la gestión del mercado. Si el consumidor tiene claro el tema de primero eficiente, después recibe una remuneración, todo el proceso que hemos visto, por ejemplo, sería más fácil que se pueda invertir en comprar una placa fotovoltaica o invertir, por ejemplo, desde el punto de vista de un coche eléctrico. Aquí son los distintos mercados donde actuará lo que es el agregador de demanda, que esperemos que en un año ya lo tengamos encima de la mesa, y después también pongo un poco de propuestas, es decir, por ejemplo, una cosa que me impactó cuando estuve ahí en California fue todo el tema de incentivos fiscales, es decir, una cosa son las subvenciones que son discretas, pero yo creo que debemos pasar a lo continuo, es decir, pasar de lo discreto a lo continuo, quizá en apoyos a impuestos de sociedades, de bonificación, si yo invierto, por ejemplo, energías renovables, temas IRPF, es decir, cuando, oye, yo trabajo y los fines de semana, por ejemplo, es cuando me puedo ir a mirar el coche eléctrico, a lo mejor no tengo tiempo yo de entrar a hacer una subvención o tal, pero si una vez al año yo tengo, por ejemplo, mi declaración de poder beneficiarme, de que una bonificación por el hecho de que, por ejemplo, he invertido en una placa fotovoltaica o un coche eléctrico, oye, pues sería una cosa más ágil, ¿no? Y después todo el tema de los PPAs, ¿no? Hemos de ir cambiando ese mercado, involucrar lo que es el consumidor en el mercado, acercarle, acercarle, y por ejemplo, aquí, bueno, la presentación la verdad es que la hice hace más de una semana y hablaba de propuesta, pero por fin es una realidad, ¿no? Es decir, será en noviembre del año que viene, en el noviembre de este año, donde habrá todo el cambio de tarifas, ¿no? Entonces, el hecho de hablar de tres periodos tarifarios, de seis periodos tarifarios superiores a 15 kilovatios, de facilitar todo el tema de la carga del coche eléctrico, por ejemplo, por la noche. Entonces, yo creo que a nivel legislativo estamos haciendo avances, Poniéndonos al día, ¿no? A lo que es la realidad del mundo, porque al final el tema de transición es un tema real, ¿no? Entonces, creemos que la demanda es un elemento clave para la implementación, esa implementación de esa transición energética. La figura del agregador, la verdad es que es una figura que estamos esperando a 1 de enero del año 2021, para que sea una realidad, porque yo creo que será realmente el poner la demanda en lo que es el mercado eléctrico, y después esa generación distribuida, ¿no? Vuelvo un poco como he empezado, ¿no? Esa presentación, vuelvo un poco al inicio. Está claro que la solución no puede ser ni blanco ni negro, será una solución mixta entre todos, pero si colocamos al consumidor dentro de este mercado, si involucramos a lo que es esas nuevas generaciones en todo el tema de la lucha contra la emergencia climática, será la clave, ¿no? La clave para conseguir realmente esa transición que todos queremos y trabajamos, ¿no? Y realmente me gustaría acabar con esa frase, ¿no? Ya no hay marcha atrás. Es decir, avancémonos a la realidad y adaptémonos y seamos flexibles todos porque la verdad es que tenemos, ¿no? No solo una obligación a nivel profesional, ¿no? Trabajándonos desde una empresa, sino también una obligación desde el punto de vista personal, Entonces, bueno, me gustaría acabar aquí y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Xavi. Y me quedo con tres reflexiones. Disrupción de la demanda, al final hacer las cosas diferentes, ¿hasta qué límite ponemos la descentralización? Y si el consumidor se mueve, el sistema evolucionará. El siguiente ponente es el señor Javier Florez, ingeniero de caminos, canales y puertos, MBA por Instituto de Empresa y PDG por el IES. Actualmente es el director de ventas B2B de EDP España y adicionalmente, desde 2011, es presidente del grupo ibérico de gas, EFED, European Federation of Energy Traders y miembro del Gas Committee de EFED. Muy bien, Esther. Pues muchas gracias por la presentación. También gracias a Funsean por invitar a EDP a participar en este foro. El título de nuestra ponencia es el papel del consumidor electrointensivo en la gestión de la demanda. Entonces, lo vamos a centrar un poco en la industria. Queremos centrarlo un poco en la industria. ¿Por qué en la industria? Bueno, porque una industria fuerte es necesaria, totalmente necesaria, para acometer el escenario de la transición energética. Una industria fuerte es necesaria porque, además de ser la industria nuestro propio consumidor de energía, también sabemos que la transición energética va a requerir de un montón de inversiones y nosotros queremos que esas inversiones en la medida de lo posible se hagan con valor añadido producido en nuestro país. Entonces, de alguna manera, buscamos tener también una industria fuerte desde el punto de vista no solo del consumidor, sino también desde el punto de vista de la producción de todos aquellos equipos que hacen falta para acometer las inversiones de la transición energética. Por tanto, la industria es clave en este sentido. Por eso, en esta presentación me gustaría responder a tres preguntas o, bueno, responder o ayudaros si quieres o acompañaros a responder tres preguntas. La primera es ¿quiere la industria tener un papel activo ante el nuevo escenario energético, ante la transición energética? ¿Quiere la industria acompañar esa transición energética? Sí o no. La segunda es ¿necesitamos el sector, necesitamos a la industria en este nuevo escenario energético? ¿Lo necesitamos? ¿Sí o no? Y la tercera es en el caso de que las dos preguntas anteriores sean sí, que la industria quiera y que además la necesitamos, pues ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que tenga ese papel que quiera hacer y que necesitamos que haga? En relación a la primera pregunta, entonces, ¿quiere la industria acometer o quiere tener un papel activo? No, no. Lo vamos a llevar a un terreno muy práctico que es el tema de los precios. Aquí veis los números, si queréis, los acompaño a leerlos, aunque sean pequeños. Aquí veis un poco la variación del precio que paga un consumidor electrointensivo del año 2012 al año 2018. Estos son datos reales. Entonces, lo que se aprecia, hemos cogido el año 2012 no por capricho, sino porque fue el último año antes de los ajustes que hubo para eliminar el déficit tarifario. Y el año 2018 fue un año con precios altos. Y aquí podéis ver cómo con un coste de la energía, que es lo que está a la izquierda en el año 2012 de 47,2, en el año 2018 fue de 63,5. Ese sería el número de la izquierda. Y el número de la derecha, veis que el precio final total, después de todos los componentes, es 47,8 en el año 2012 frente a 64,8 en el año 2018. Podemos pensar, bueno, ¿será que los combustibles tienen la culpa? Pues no, porque como aparece ahí en el año 2012, el carbón estaba a 92 dólares de la tonelada y el gas estaba a 25 euros en negabatio hora. Y en el año 2018 eran muy parecidos, el carbón a 92 frente a 95 en el año 2012 y el gas a 23. ¿Qué cambió principalmente? Pues lo que ha cambiado son políticas ambientales, por ejemplo, los derechos de emisión de CO2 que pagó, se pagaban en el año 2018 estaba a 25 euros de la tonelada frente a 7 euros de la tonelada en el año 2012. La interrumpibilidad, que es la tercera columna empezando por la derecha, la ayuda de la interrumpibilidad pasó de ser 18 euros para un consumidor electrointensivo en el año 2012 a ser tan solo 11,5. Con lo cual, una serie de políticas ambientales, de políticas regulatorias llevaron a que este consumidor que es el mismo consumidor con la misma curva de consumo durante esos seis años pues ha pagado 17 euros megavatio hora más. Si nos venimos un poco más hacia aquí, en el año 2018 y 2019, al año pasado y comparamos el año 2018 con el año 2019, se observa el efecto contrario, ¿no? Y aquí alguien puede pensar buenas noticias porque fíjate, en el 2018 el número de la derecha es 64,8 euros megavatio hora y en el año 2019 fue 49,4. Buenas noticias, ha bajado prácticamente 15 euros megavatio hora. Sí son buenas noticias, pero también hay que tener en cuenta que la industria necesita una cierta predictibilidad de sus precios y esta volatilidad derivada de cambios políticos o de política energética me refiero o derivadas en este caso derivado del descenso por ejemplo del coste del gas o del coste del carbón no son positivas para un entorno industrial que requiere inversiones a medio y largo plazo. Por lo tanto, la primera pregunta que hacíamos era ¿quiere la industria tener un papel activo? La respuesta es sí y cuando hablas con los contribuidores y otros excesivos la respuesta es sí. ¿Qué puedo hacer yo para contribuir al nuevo escenario energético para precisamente evitar esta volatilidad en los precios? ¿Qué puedo hacer yo? Y evitar estos incrementos que se han producido del 12 al 18 o este decremento que se produjo del 12 al 19 o esta incertidumbre que tengo hacia el precio del año 20. Entonces, la siguiente transparencia es ¿cómo podíamos mejorar esta situación? Pues lo podemos mejorar desde un punto de vista de la reducción de impuestos y la incertidumbre regulatoria, por ejemplo. Es decir, eliminando el impuesto del 7% a la generación, esa es una posibilidad. También, terminando de definir algo que se viene mencionando durante los últimos prácticamente dos años que es el estatuto de los consumidores electrointensivos ayudando a que ese estatuto de esa industria que es electrointensiva pues pueda predecir mejor y tenga una serie de mecanismos para controlar sus costes. En ese sentido, por ejemplo, estableciendo una senda estable de cómo las ayudas por compensación de costes indirectos de CO2 van a ser repercutidos en la industria. Estableciendo una senda estable y que dé visibilidad a medio plazo. Otra manera también es como viene en el segundo bloque es fomentando las nuevas vías para gestionar la energía y en este sentido es una buena noticia que el estatuto de consumidor electrointensivo favorezca la firma de PPAs por parte de la industria. De momento, es un titular porque falta por concretar de alguna manera en ese estatuto cómo vamos a apoyar a la gran industria a firmar esos PPAs, esos contratos de suministro a largo plazo que van a permitir comprometer unos volúmenes grandes de energía pero también comprometer unos precios que a la industria le sean interesantes. Y aquí también falta en ese estatuto visibilizar cuál va a ser el papel del comercializador dentro de esa relación productor-cliente para firmar un PPA. El papel del comercializador que desde nuestro punto de vista es un papel muy importante para gestionar los desvíos, para gestionar precisamente aquella energía que pueda faltar o sobrar en esa relación de medio-largo plazo. Y el último bloque tiene que ver también con lo que estábamos hablando ahora es, bueno, pues también la industria quiere poner en valor una serie de servicios que ella puede proporcionar para favorecer al sistema. Y en este sentido la industria tiene dos activos que quiere poner al servicio del sistema. El primer activo que tiene es la firmeza. La industria electrointensiva puede comprometerse de manera firme a consumir unos volúmenes durante un largo periodo de tiempo. Esa firmeza es un activo que la industria pone al servicio del mercado y que se puede favorecer a través de los mecanismos de capacidad. Y el segundo sería mediante la flexibilidad. También la industria además de esa firmeza puede aportar una cierta flexibilidad que le permita participar en los sistemas en los servicios de balance tan necesarios para, digamos, favorecer la distribución de la energía. Estos dos mecanismos tanto de capacidad como de balance son tanto más importantes en la medida que las ayudas por la interrumpibilidad para la industria electrointensiva van a ir desapareciendo. Por lo tanto, un poco la conclusión de este primer bloque sería ¿quiere la industria participar? Sí. Y además tiene algo que ofrecer, como hemos visto. Tiene firmeza, tiene flexibilidad y tiene compromiso a largo plazo y requiere una cierta visibilidad de precios. La segunda pregunta que yo hacía al principio es bueno, entonces ahora nosotros el sistema necesita a la industria? ¿Les necesitamos? Y esto es para nosotros, bueno, yo creo que la respuesta es evidente, pero la vamos a ver un poco a través de este gráfico, ¿no? La descarbonización, la descentralización, la digitalización, la descarbonización implica más renovables, más vehículo eléctrico, la descentralización implica generación distribuida, implica baterías. Todo esto, al final, nos va a dar un sistema más volátil en términos de demanda y en términos de generación. Más volátil quiere decir más impredecible, incluso más débil. No tenemos, tenemos más débil quiere decir que va a ser más impredecible en dónde se va a generar la energía y dónde se va a consumir, digamos que va a haber menos predictibilidad. Y en este contexto, todo esto debido también a la intermitencia de las renovables, a la intermitencia de la demanda, a la incorporación del vehículo eléctrico, pues todo esto genera una cierta debilidad al sistema, debilidad que hasta ahora pues estaba, si quieres, más garantizada a través de las grandes centrales de producción con su inercia, pero que a partir de aquí esta interrumpibilidad, esta intermitencia va a provocar esa, si quieres, más debilidad del sistema. Pues ahí es otra vez donde encaja la industria, porque la industria y el consumidor, tanto el doméstico como el industrial, pero en concreto el industrial, es quien tiene capacidad en tiempo real de igualar esa generación con esa demanda y de, a través de servicios, pues ser capaz de favorecer esa, si quieres, mayor debilidad del sistema más descentralizado que es hacia el que nos dirigimos. Por lo tanto, ¿necesitamos nosotros a la industria? Sí, la necesitamos precisamente para, en un sistema más impredecible, poder poner en tiempo real enfrente la generación con una demanda. Y el último punto es entonces, la tercera pregunta que os quería ayudar o si quieres acompañar a responder es, oye, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? Si la industria está preparada y nosotros lo necesitamos, ¿cómo lo hacemos? Pues esta mañana lo decía el representante de la Ingencia Internacional de la Energía, decía, a través de policies, ¿no? O sea, a través de políticas, es decir, a través de políticas puedes favorecer, si sabes que eso es bueno para la industria, es bueno para el sistema, vamos a tratar de favorecerlo. Y en ese sentido, ha sido una buena noticia también, a nuestro juicio, esta mañana, cuando la secretaria de Estado de Energía, en su charla sobre política energética, ha hablado de política industrial. Eso es una muy buena noticia. La política energética y la política industrial tienen que ir de la mano, no puede ser de otra manera. Entonces, eso es una buena noticia. Entonces, la política industrial y la energética van de la mano y de alguna manera, a través de policies, tratamos de desarrollar, a través de regulación, tratamos de desarrollar mecanismos que favorezcan esta gestión de la demanda. Ejemplos, los he comentado ya, pues a través de incentivos a la firma de PPAs, a través de la creación de mercados de servicios de balance, a través de la creación de mercados de flexibilidad para la flexibilidad, sí, y a través también de acompañar la desaparición de las políticas de ayudas a interrupibilidad con otra serie de mecanismos que permitan a la industria tener una visión más a medio plazo de sus costes energéticos. Por lo tanto, como resumen de esta ponencia, me gustaría confirmar que la industria quiere, a la industria la necesitamos, pero es necesario concluir con determinadas políticas el fomento precisamente de cómo la demanda industrial puede apoyar a la transición energética. Gracias. Gracias, Javier. Nos decías política energética y política industrial tienen que ir de la mano y como en tu presentación decías que nos aporta a la industria firmeza, flexibilidad y compromiso a largo plazo. Pues vamos a ello, a ver cómo lo llevamos adelante. Os presento a la siguiente ponente, la señora Carmen Velasco, que es ingeniera industrial por la Universidad Carlos III de Madrid, con más de 15 años de experiencia en crecimiento empresarial buscando siempre oportunidades de negocio y actualmente es la directora de Energy Transition and Utilities Business Strategy de Everest. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quería agradecer a Funsean haberme permitido estar aquí y disculparme por mi voto porque es horrible como la mitad de la sala seguramente está igual que yo. Nosotros desde Everest, bueno, llevamos trabajando varios años ya en la realización de un informe que intenta ver cómo las empresas energéticas, cómo las comercializadoras energéticas se están anteponiendo ante las demandas y hacia lo que el consumidor está viendo en otros mercados, en otros sectores y que está demandando de nuestro sector. Todos los sectores están intentando ver, anteponerse, anticiparse a estas necesidades del consumidor y por supuesto este sector energético no iba a ser menos. Entonces, permítese, gracias. Yo quiero echar una vista atrás, quiero por medio de este salón que seguramente todos tengamos en nuestra memoria un salón parecido, quiero que penséis en cómo era España hace veintitantos años, veintitantos, casi treinta años, cómo era la España de la Expo, la España de Barcelona 92, de COVID, cómo éramos entonces. Entonces, el consumidor en ese momento pues es que se encontraba un sector que estaba regulado, no podía hacer nada, pero es que el resto de los sectores estaban exactamente iguales, tampoco demandaba nada porque no estaba acostumbrado a nada más. Entonces, lo único que quería era dar a la luz, tener luz en su casa y tener un suministro de calidad y poco más, no se preocupaba de nada más. Avanzamos un poquito en el tiempo, y nos encontramos en un salón del principio de los años 2000, teniendo en cuenta que la liberalización del mercado fue en el 99, a finales de los 90, pues cómo era el consumidor en esa época, ¿no? En esa época ya estaba liberalizado el sector, entonces se encontraba con una oferta, podía cambiarse comercializadora, empezaba a jugar un poquito con ello, sabía que podía tener una tarifa u otra tarifa, pero poco más, empezaba a ser curioso, empezaba a trastear un poquillo, y es que además el entorno era cambiante, el sector de las telecomunicaciones iba por delante y el nuestro, el sector energético, pues iba un poquito ligado, pero al final estaba ahí un poco un momento de incertidumbre. Si nos ponemos ahora mismo en el salón actual, ¿cómo somos los consumidores? Los consumidores somos exigentes, sabemos que las comercializadoras saben todo de nosotros, ellos saben cuándo consumimos, saben en qué momento, cómo es nuestra familia, pueden saber prácticamente todos nosotros, entonces somos consumidores muy exigentes, queremos que, ya que tenéis datos, haced algo con ellos, tanto es una oferta personalizada, nos preocupamos no solamente de ahorrar, sino también de hacer un bien a la sociedad, somos consumidores muy ocupados, entonces no me hables de globatios, háblame mi lenguaje. El consumidor actual empieza a ser un poco, permítame el término coloquial, un poco tú canalices. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen los comparadores, estamos acostumbrados a comparar qué aseguradora es mejor para el seguro de nuestra casa, demandamos poder acceder a cualquier, poder llamar para preguntar cuál es nuestra próxima factura, en cualquier momento, en cualquier lugar, estamos acostumbrados a con un clic comprar en Amazon, pues demandamos lo mismo de nuestra comercializadora, ¿no? Entonces, por eso salen nuevos canales de atención y de venta tipo WhatsApp, Facebook y demás. Y es que, además, han entrado nuevas comercializadoras que han nacido 100% digitales, han nacido aprendiendo lo que las grandes comercializadoras han tenido que estar luchando y están luchando por ello para poder transformarse y poder ser compañías 100% digitales y darnos todo lo que nosotros demandamos, ¿no? Estas nuevas comercializadoras ya han nacido con esa ventaja, ¿no? No parten de cero. Y, bueno, qué decir del todo el tema de la innovación, startups y demás que en la mesa anterior pues nos han ilustrado bastante bien, ¿no? Y todo ello, lo que decíamos, súper personalizados, con nuevas tarifas, productos, servicios, o sea, que nos encontramos en un momento, la verdad, súper interesante. Pero, ¿cómo vamos a hacer o cómo va a ser el consumidor de dentro de unos poquitos años? No tan lejano, porque al final preocupaciones de eficiencia energética, temas de movilidad, hogares conectados, temas de consumo colaborativo, al final es una realidad, no es el consumidor del futuro, no empieza a ser el consumidor del presente. Entonces, nosotros desde Everest, lo que comentaba al principio, hacemos un informe que ya llevamos varias ediciones y lo que hacemos es analizar el ámbito geográfico España-Portugal, las empresas participantes en España, al final, casi todas las comercializadoras B2C, tuvimos en la última edición una situación curiosa, porque participó Viesgo, todavía siendo Viesgo, porque todavía no estaba integrada en Repsol, pero también participó en Repsol, entonces teníamos como que las dos visiones. Y todo ello lo englobamos en tres grandes grupos de tendencias que ahora veremos con más detalle y destacando tres cosas que también son en las que me voy a centrar en la charla que estamos teniendo. Temas de ser mi partner global de productos, temas de movilidad y temas de el hogar conectado, temas de los Alexa y demás, pero vamos, me estoy adelantando. Entonces, si nos centramos en los tres grandes grupos de tendencias, tenemos tendencias alrededor de la propuesta de valor, tendencias alrededor del modelo de engagement y tendencias alrededor de las interacciones y los canales, pero vamos, en esta me quiero centrar en tres, en tema de Better Business, Helpful y Ubitech. ¿Qué entendemos por Helpful? Helpful, al final, lo que queremos ver es cómo una comercializadora se puede convertir en mi partner global del hogar, o sea, cómo me puede facilitar la vida en muchos términos, no solamente en que me dé la posibilidad de encender, apagar la luz o del suministro de gas. Entonces, bajo este punto, IKEA lo hace súper bien, IKEA en los países nórdicos tiene una encimera, que es una encimera normal y corriente a simple vista, que tú pones los ingredientes encima y te dice qué recetas puedes hacer con esos ingredientes y además te va guiando. O sea, sale un poquito de su ámbito de confort, que es venderla encima en sí, sino que te da un paso más, se convierte en tu partner de ayudarte a cocinar. Entonces, en este punto, las comercializadoras han decidido posicionarse en dos matices distintos, posicionarse siendo el partner global pero alrededor de los productos relacionados con la energía, pues temas de placas solares, mantenimiento de equipos, baterías, instalaciones de autoconsumo, puntos de recarga de movilidad, pero también hay comercializadoras que quieren ser partner global de servicios, pues apuntando a otros sectores, haciendo alianzas con otros sectores, temas de salud, hogar, de seguridad y demás. Si nos centramos en la tendencia de Ubitec, la experiencia ultra conectada, al final, ¿quién no ha ido a hablar de Alexa? Mi hijo de tres años habla con Alexa, Alexa ha aprendido que él no dice Alexa sino que dice Aleta y le ha aprendido y el niño le pide música a Alexa, o sea, los cantajuegos en mi casa con Alexa son todo a orden del día y al final, ¿qué nos permite esta tecnología humanizada? Nos permite pues tener todos los sistemas del control de hogar conectados y que lo controle todo pero también nos permite en un paso más allá y que los Alexa de turno nos puedan conectar las lavadoras que nos puedan encender el horno cuando sea más conveniente utilizar la electricidad en tu casa pues que ya es una realidad y por qué no nos hacen la compra? al final hay neveras que están conectadas y que te pueden decir saben qué productos tienes y cuándo los dejas de tener y te pueden dar una orden y mandar un pedido a Amazon por ejemplo ¿por qué no? eso es un paso más allá es un poquito de ciencia ficción no tenemos una nevera todos así en nuestra casa pero vamos existir se puede hacer y si pasamos a la tercera tendencia la importancia de valores y atributos como algo inherente a la actividad del negocio no nos referimos a la RSC sino que son temas más relacionados a por ejemplo COIQI COIQI es una empresa que es sostenible porque es una empresa de reparto que si puede ser lo hace a pie y si no lo hace en medios no contaminantes por medio de patientes eléctricos o coche eléctrico vamos movilidad eléctrica pero es que además hace un bien para la sociedad porque contrata pues personas que llevan largo periodo en situación de paro en situación de desempleo de hecho imaginaos cómo están todas las empresas estornos comercializadoras ya apostando por esto que Repsol hace poco compró un porcentaje de COIQI no sé si es el veintitantos por ciento es parte de Repsol entonces los consumidores vemos un poquito más allá de que tener luz en nuestra casa al final las comercializadoras son empresas muy potentes que ganan mucho dinero con nosotros eso es la percepción que tiene el cliente entonces por qué no hacen algo bueno para la sociedad por qué no esa forma de cambiar el mundo cómo pueden cambiar el mundo ellos una forma de cambiar el mundo es apostando por la movilidad eléctrica es una realidad al final una de las empresas que participaba en el informe en esta última edición nos decía que es que su mayor apuesta era la movilidad tiene al parque móvil eléctrico mayor de cualquier compañía entonces es una realidad pero es que además tenemos un objetivo es que el objetivo está ahí hay que llegar a la mitad del 2050 entonces hay que pensar en ello y es que además es que todos los tres las tres tendencias que he comentado ya son una realidad el hogar hiperconectado tenemos temas lo que decía los Alexa al final está aquí el tema de la movilidad eléctrica está aquí el tema del partner global de servicios de mi hogar está aquí no nos podemos parar en esto porque esto ya es una realidad los consumidores nos van a pedir que hagamos más porque queda todo muy ya mucho por hacer el tema de Glassbox otra de las tendencias ser transparentes ser transparentes de lo que hay detrás no solamente no poner la letra pequeña que tenemos en la factura de la luz que nadie la entiende sino ir un poquito más allá y ser transparente con lo que se hace por detrás y después también el tema de Fastenomics lo que hemos comentado los prosumers y demás yo por ejemplo esta empresa yo tengo wifi en casa no estoy al mismo lado la estoy usando la puedo poner al servicio de mis vecinos o al servicio de los demás y se pueden conectar y al final es algo bien que no está parado y yo estoy pagando por ello al fin y al cabo entonces nada al final el sector eléctrico está apostando por anteponerse las necesidades de los clientes y solamente con esto quería acabar muchísimas gracias el informe y todos los informes están disponibles para todo el mundo y nada les animo a que se lo descarguen si les parece interesante muchas gracias bueno muchas gracias me parece muy interesante la visión que has hecho del consumidor de hace 25 años el actual y el del futuro es verdad que cada vez somos más exigentes y queremos una oferta personalizada porque al final todos los que estamos aquí somos consumidores me han gustado mucho los ejemplos que has puesto y al final yo decía bueno creo que tenemos que think of side the box ir un poco más allá no quedarnos en lo que tenemos sino ser imaginativos porque como tú dices todo ya hay muchas tecnologías que ya existen solo tenemos que ir un paso más allá bueno y como ya resumen y para finalizar bueno daros las gracias a los cuatro por vuestras aportaciones creo que todos habéis dado vuestro desde puntos diferentes dar el punto de importancia en coincidir que hay que poner al consumidor en el centro y trabajar para él que todos tenemos algo que aportar y que hay que trabajar de forma colaborativa gracias